Vamos a salirnos a los 288, por supuesto de Caifanes, estoy en ingresar a ustedes Con todo gusto para hacer un poquito de historia dedicada para todo Calculapagia, Calculapagia También para mi amigo aquí, colega guitarrista que está aquí En su sitio del escenario, con todo cariño ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, baby! 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 Esa noche la batería que ha presentado es al señor Martín Adaralo! Ya se llaman, ya lo posh mi tol. Es por el camino de la niña, ni María. Es por el camino de la niña. No caminando, pero no pasa en tu vida Solo te pago, pero no me enojo, solo así ¡Ah! 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 ! Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video